En el anterior vídeo, pues hemos empezado a hablar un poco de las clases, hemos visto cómo podríamos definir una clase. Ahora lo que vamos a hablar es un poco acerca de los campos, atributos y métodos que puede tener una clase. Bien, lo primero que vamos a hacer aquí es declarar un campo de tipo carácter y lo vamos a llamar un nombre. De acuerdo, bien, para usar estos nuevos tipos por referencia que nosotros definimos, pues lo que vamos a hacer es crear un objeto de una clase. De acuerdo, un objeto es, la definición sería la instancia de una clase. Es decir, yo tengo una clase que es como la que defino aquí, mi primera clase, y voy a crear un objeto, de acuerdo, y esto se realiza de la siguiente manera. Es decir, defino la clase de la que quiero crear el objeto, así, un nombre, en este caso, o mejor también primera clase, y creo una nueva instancia, pues de dicha clase. Una vez que yo tengo esto definido, ya puedo usar este objeto y como veis, pues ya tengo acceso, en este caso, a este campo nombre que acabo de definir. Fijaros que tengo acceso porque lo he marcado como público. Esto es algo que veremos más adelante, pero bueno, ya os adelanto algo. Si aquí pongo private, es decir, que este campo es privado, fijaros que ya no tengo acceso a él. Vamos a dejarlo en público, pues como lo teníamos, vamos a trabajar. De acuerdo, fijaros que también hay una serie de métodos como son getType, toString, getHasCode y Equals. Esto es debido a que por defecto todos los tipos que creemos en CSHAR 2005, pues por defecto van a derivar de la clase Object, y entonces, pues por defecto tienen estos cuatro métodos, de acuerdo. Otra cosa que podría hacer aquí, pues en vez de un campo, sería definir una propiedad. Vamos a poner aquí private y vamos a crear la propiedad para este campo nombre, de acuerdo. Para ello lo que tenemos que hacer es implementar los métodos get y set, que los tenemos por aquí. De acuerdo, el método get es la devolución del valor que toma esta propiedad nombre, entonces lo que hacemos es devolver el valor. En este caso lo que se suele hacer es siempre trabajar con un campo privado y devolver lo que tiene. De acuerdo, y aquí establecer el valor en la variable de tipo privado, en el campo de tipo privado que hemos definido dentro de la clase. De acuerdo, entonces aquí fijaros que ya tenemos, fijaros como ha cambiado el simbolito, el atributo nombre. Bien, ¿cómo funcionan estos dos métodos? Bien, muy fácil. Cuando yo, por ejemplo, si yo hago esto, que string cadena es igual a obj, mi primera clase, nombre, cuando yo estoy del lado derecho de esta asignación, pues lo que está haciendo es llamando por defecto al método get. De acuerdo, si yo en vez de hacer esto, si yo en vez de hacer esto, hubiera hecho, pues, esto, bien, aquí le ponemos el valor. Cuando yo el atributo lo tengo del lado izquierdo de la asignación, lo que está llamando por defecto es al método set. De acuerdo, y esto es como funcionan los atributos dentro de las clases. Bien, yo aparte de, bueno, por los campos y los atributos, puedo definir métodos para esta clase, de la misma manera que antes pueden ser de tipo público-privado, y pueden devolver o no, pues, valores. De acuerdo, si queremos que no devuelvan valores, podría hacer public void, con esto le digo que este método no va a devolver valores, y, por ejemplo, creo un método que es salud. De acuerdo, y aquí, pues, no sé, podría imprimir, pues, un valor. De acuerdo, si quiero que devuelva algún tipo de valor, pues, en vez de declararlo como void, pues, por ejemplo, en este caso quiero que devuelva un tipo string, pues digo el tipo string, pues, digo el tipo string, y esto sería, pues, lo que hago es, pues, decirle que devuelva, pues, una cadena al texto. De acuerdo, en este caso vamos a poner la misma que teníamos antes. De acuerdo, estos métodos también pueden ser llamados con la instancia de esa clase. Fijaros que los tengo aquí, y ya me dice que me devuelve un tipo string, y en salud, pues, ya me está diciendo que no devuelve ningún valor. De acuerdo, a estos métodos solo podían pasar parámetros, por ejemplo, string nombre, de acuerdo. Y aquí, pues, podríamos hacer que devolviera, por ejemplo, de acuerdo. Bien, más adelante, pues, veremos más acerca de las clases, un poco de, pues, ocultación, lo que os comentaba anteriormente, los miembros privados o públicos, métodos privados o públicos, y un poco de, pues, encapsulamiento y construcción, o constructores de, de estas clases. Vamos a dejar esto.